Y yo, que puse en tus manos mi vida y amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmerso amor Yo, que tanto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz